La Asamblea de Docentes de Guadalajara se movilizará este jueves por los recortes en materia educativa anunciados por el Ministerio. Unos recortes que empezarán a ser aplicados de manera inmediata por la Junta y que serán, según los profesores, especialmente dañinos en el medio rural, pudiendo suponer la desaparición de más de una treintena de escuelas en la provincia. Han quitado uno de los decretos de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha que garantizaba que tenía que haber un aula en un pueblo que tuviera al menos cuatro niños y ese artículo lo han eliminado. No lo han sustituido por nada. Entonces no sabemos si va a haber un mínimo para poder tener escuela en un pueblo o no lo va a haber. Según nuestros propios cálculos peligran unos treinta pueblos. La eliminación de estas escuelas supondrá, según López Calle, que los niños y niñas de los pueblos de Guadalajara alargarán el máximo posible su incorporación a los colegios situados en las localidades de Cabecera, con lo que ello podría conllevar. Eso, junto con lo de quitar la gratuidad de los libros, junto con lo de quitar la gratuidad del comedor, pues creemos que va a provocar que en estos pueblos los niños no los matriculen hasta los seis años. Es decir, que creemos que nos vamos a encontrar con niños que no van a saber leer ni escribir cuando lleguen a los pueblos de Cabecera. Además, otra medida como la de suprimir un curso de la ESO en detrimento del bachillerato podría hacer que los jóvenes abandonasen los pueblos con apenas 15 años. Quitar un año de la ESO para añadir un curso del bachillerato, pues nos plantea que los niños se van a tener que ir de las zonas rurales con 15 años. Entonces nos parece muy preocupante y estamos intentando, por todos los medios, que los políticos se lo replanteen, que lo piensen y que a la hora de legislar, pues intenten diferenciar la problemática que hay en una ciudad, la problemática que hay en un pueblo, teniendo en cuenta lo eminentemente rural que es nuestra región. Unas medidas que provocarán, según los docentes, el despoblamiento de un medio rural muy debilitado y tirarán por tierra todo lo que se había avanzado en este sentido en los últimos años. Por ello, y lamentando también los recortes que se aplicarán a nivel general, como la masificación de las clases o el incremento de horas de docencia, que irá en detrimento de la calidad educativa, anuncian movilizaciones que tendrán su punto de partida este jueves y se prolongarán en el tiempo si el gobierno no reflexiona sobre su aplicación.